El desmadre Todas las villas bailan la vista Hey, hey, ya llegué y aquí estoy con todo el flow Sube la máquina al estéreo Voy a reventar las pichas bocinas Con las carrimas finas pa' que muevan sus colitas Toda la raza, toda la clica Con ingenio kings, manos arriba Trepados en la tabla arriesgando sus vidas Vuelan en libertad, gestos seguidas Las morritas bien prendidas Practicando el skate a huevos se les rifan Los malandros les fascinan Bajo la lluvia, bajo el sol en el barrio Siempre nos cuida Mami, mami, baby, ven pa' acá Este MC te va a enseñar a gozar A disfrutar de lo más prohibido Andes les bica, vengase con el Gio Trepados volumen y siete bien ritmos Súbete a mi madre, venga no te brinco Las manos arriba, ella no desmadre Y que el piche ruido no pare Toda la raza en el desmadre Con G o W que el ruido no pare Toda la raza en el desmadre Cuando las niñas bailan la pista arde Toda la raza en el desmadre Con G o W que el ruido no pare Toda la raza en el desmadre Cuando las niñas bailan la pista arde La calle bendita no discrimina Todos somos iguales en la escuela de la vida Si te portas mal, la calle te castiga Y si alguien la embarra solito la limpia Que suene con madre la instrumental Este pinche bombo suena letal La raza brincando a todos los que traen Que sigan la party hasta el final Toda la raza en el desmadre Con G o W que el ruido no pare Toda la raza en el desmadre Cuando las niñas bailan la pista arde Toda la raza en el desmadre Toda la raza en el desmadre Con G o W que el ruido no pare Toda la raza en el desmadre Cuando las niñas bailan la pista arde Toda la raza en el desmadre 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 Gracias.